Estamos con Iván Endara, bueno, se cierra una serie en el papel difícil, pero se culmina con un 5 a 0, ¿cuál es tu opinión sobre eso, Iván? Muy contento por el desempeño que hizo el equipo toda la semana, todos los puntos que jugamos desde el primer día, se dieron para Ecuador en lo personal, yo creo que tuve un gran primer día ganándole a Darian King en 3-6, lo que me da mucha confianza y para todo lo que viene voy, yo creo, con un buen nivel. Hablábamos en días pasados que lo que sube es el nivel, ¿no?, cuando estás en esta clase de eventos. ¿Esto te deja una mentalidad positiva para lo que vienes en ajena de tu torneo? ¿Cómo te sientes? Sí, obviamente, siempre después de una serie de Copa David, donde tuviste grandes partidos que te da una confianza extra para lo que se viene y le debes seguir trabajando igual como lo vengo haciendo, lastimosamente, como te dije la vez pasada, yo creo que no puedo tener el equipo que tengo, que tal vez la gente no lo ve cuando estamos en la cancha, que tenemos un médico, tenemos un fisio, tenemos a Raúl, tenemos preparado físico, ese es el equipo también que cambia mucho en las semanas de Copa David para los jugadores, tener todo ese apoyo y estar con ellos, obviamente, va a ser un partido fatal. Es muy grande en Brasil, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué opinas de esa instancia, de ese rival? Un rival muy fuerte, Brasil, quien quiera que sea la alineación de jugadores va a ser una serie muy dura más de visitantes, pero yo creo que Ecuador ya ha enfrentado equipos así, donde no hemos sido favoritos y hemos estado, hemos ganado series así, hemos estado cerca de ganar, me recuerdo, una serie con Canadá, donde no éramos ni siquiera, no teníamos la opción de, decía, mucha gente de ganar ni un punto, así que yo creo que tenemos que ir con esa unión, con ese trabajo en el equipo que venimos haciendo y dar lo mejor para lo que viene. ¿A quién dedicas esta actuación tú y a quién dedicas este triunfo en esta serie? A mi familia, mi familia que me viene apoyando, que han sido el mayor apoyo, el mayor sponsor siempre, así que nada es dedicado para ellos. Gracias.